Es mi momento. Hola, muy buenas. Mi nombre es Silvia, pero más bien conocida como Silver. Tengo 23 años, soy vallisoletana, me gustan mucho los videojuegos, los reptiles. Sí, tengo una serpiente de máscura, sí. A veces se me va un poco la pinza. Y quiero matar a todos con una vandal. Creo que no tenía que haber dicho eso. Y estoy muy contenta de entrar en Nocien. Un beso a todos los Silviolentos, muchas gracias. Y muchas gracias por darme esta oportunidad. Quiero. ¿Sabéis que una vez me dio la venada de que quería aprender a tocar la batería? Así en plan... Uy, no, así... Bueno, sí, en verdad es así, ¿vale? Pero sin casco. Me agacho. Supongamos que esto es vodka. ¡Va por ellos! ¡Se lo come! ¡Hay otro ahí! ¡Le he visto! ¡Wow! ¡Otro! ¡Ole! ¡Me he hecho tres! ¡Y me mata! ¡Venga! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Ole! ¡A la esquina, ¿no? ¡Ole! ¡Ole! ¡A la esquina, ¿sab dear! ¡Mal! ¡Mal! ¡Mal!